Hemos realizado un convenio aquí en la instalación de la Universidad Técnica de Hoyos del Instituto Ciudad de Valencia, en conjunto con el licenciado Manuel Ullón hemos empezado a realizar una ficha médica a todos los estudiantes de la institución se les realiza una ficha médica, exámenes de laboratorio y también el tema de optometría ya que en estos tiempos de la pandemia, que hemos estado dos años prácticamente ligados a las pantallas del teléfono, de la computadora, ha tenido mucha afectación y también de esta forma el poder de que nuestros estudiantes puedan estar en sus clases de una manera con una salud sana y saludable para poder estar en últimas condiciones para el aprendizaje de sus docentes. ¿Cuántos días durará la campaña de este trabajo que cumple la Fundación? Bueno, empezamos el jueves, hemos estado jueves, viernes, sábado y la próxima semana también vamos a estar jueves, viernes y sábados realizando esta actividad. ¿Qué le da a usted como experiencia todo este trabajo y esta ayuda humanitaria que realiza, doctor? Bueno, siempre como Fundación nosotros estamos viendo de que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros adultos mayores tengan mejores días. A lo largo y ancho de mi querido Cantón Valencia, de los ríos y del país que ya visitamos, estamos también visitando del oriente, la Amazonía también, se ven diferentes problemas de salud. La idea es trabajar con prevención y llegar a los sectores, a territorios más vulnerables y es donde no es muy accesible el paso de vehículo, donde hemos llegado nosotros con nuestra autoridad médica, con médicos generales, odontología. Tenemos una unidad para hacer ecografías, también con terapia física, psicología, en fin, una gama de profesionales. Siempre, no por ser gratis, tiene que ser mantenido, tiene que ser de calidad y de que nuestros hermanos ecuatorianos sean atendidos siempre de una manera que se los merecen. Con esto nosotros como fundación ayudamos a nuestras instituciones como el NSP y el IES, donde están colapsadas para hacer una ecografía, de pronto demoran uno o dos meses. Aquí nosotros la realizamos en el momento que llegamos a territorio y poder atenderles de esta manera y ayudar a cada uno de ellos. Área de cardiología, doctor. Bueno, cardiología tenemos en el Centro Médico de Especialidades Que Salud MEC, literalmente, también de la fundación, podemos atender, también tenemos oncología, nefrólogos, diferentes especialidades en estas ramas. Y lo más importante, los precios difieren, doctor. Ayer tuve una experiencia con un colega y el precio, 129 dólares, de otro laboratorio que por ética no lo menciono, no tengo por qué meterme en negocios, que lo toman de esa manera, lo suyo es con el afán de servir a la comunidad. Pero hay una diferencia y no solamente eso, sino los profesionales, el talento humano que poseen. Bueno, yo ahí, no es que el laboratorio esté colando más caro, no, es lo que vale. El precio que le han dado de pronto es el que vale. Lo que pasa es que nosotros como fundación lo hacemos de una manera, con esa gratitud de poder ayudar, ganando poquito, pero en cambio en otros laboratorios, otros centros médicos, está bien, o sea, es lo que vale, pero nosotros lo hacemos como fundación y siempre a nuestro alcance, de lo que está a nuestro alcance, lo ayudamos de la mejor manera. ¿Cuál es su propósito, doctor? Usted no es político, es un hombre que incluso, cuando todos los valencianos creíamos que usted iba a ser el nuevo alcalde, dijo no, por un asunto de ética. ¿Hacia dónde quiere llegar? No, bueno, inclusive eso, la política no, yo creo que no es lo mío, no es mi prioridad uno, digo yo. Siempre está mi familia, mis hijas, están estudiando, la menor está en el deporte, entonces ese es mi prioridad uno. Pero también con eso no quiere decir que no pueda atender a mi sector del Cantón Valencia. Recién hace un mes anterior inauguramos un centro médico que atendemos los días miércoles en la parroquia de Albregel, donde damos atención en medicina general, lentes de lectura, ecografía, terapia física, psicología, en fin, todo esto de una manera gratuita. Inclusive coordinamos con la directora del centro de salud de Albregel que los días entre jueves a martes tengan agendados los pacientes para nosotros el día miércoles que llegamos con la brigada, que tenemos un centro ahí médico que nos dio la asociación de comerciantes, llegamos y realizamos las ecografías gratuitas. También damos medicamentos básicos, sabemos que no hay muchos medicamentos en el centro de salud. Hemos coordinado qué medicamentos nos tienen para nosotros poder llevar y ayudar. De esta manera nos ayudamos a que nuestros hermanos del sector de Albregel y todos sus alrededores se puedan beneficiar de esta manera, de una manera gratuita y de calidad y siempre lo que podemos lo hacemos con todo cariño y todo amor. Yo digo no es necesario ser presidente de la república, ni prefecto, ni alcalde, ni nada por el estilo, sino tener el corazón de querer ayudar sin nada a cambio, sin solo esa sonrisa, esa trachón de manos y que tengan mejores días nuestros niños, nuestros jóvenes, no nuestros adultos mayores.